Bueno, ya estamos diagramando las charlas para esta segunda parte, después de las vacaciones vamos a estar bombardeando las escuelas seguramente, con la concientización, esto a raíz del trabajo que venimos haciendo con el convenio que tenemos con la municipalidad. La idea es que la gente entienda que si bien en Galvez todavía no hay un proceso de recolección diferenciada, ya en el basural hay una cooperativa, la cooperativa Chaco, que está funcionando, que hay 12 familias, bueno, 12 personas que trabajan ahí y sus familias viven de eso, y bueno, dado que lo que tiramos va todo junto y todo mezclado, se hace muy difícil recuperar algo así, entonces estaría bueno que la gente empiece a separar sus residuos. En febrero de este año compramos dos oxímetros digitales con la primera tanda de tapitas que vendimos, pero seguimos juntando y ahora la idea es comprar un oxímetro neonatal, que es un poquito más caro, así que para eso estamos recolectando. Y una campaña nueva que tenemos, que no sé si se los había comentado, es el tema del uso de las bolsas plásticas. Estamos viendo, digamos, de presentar un proyecto de ordenanza, que en estos días veremos a ver si lo podemos alcanzar, para que el Consejo revea la posibilidad de prohibir el uso de bolsas plásticas camisetas. Para eso, bueno, nosotros hicimos encuestas en 105 comercios de la ciudad, pedimos la votación de la gente, la verdad que la población lo pide, los comerciantes lo piden, la mayoría de la población está de acuerdo, así que bueno, vamos por esa ordenanza ahora.